Hey baby, choquete al tío que chacar por las escaleras Bye Johnny Me encanta Que bonito está el cielo Si, somos somos nosotros Tú, yo, la luna Eh, creo que deberíais besaros Tengo una mala noticia, creo que sufres un grave caso de Voz de bebé Hola, mina tochuga Hola Hey tío, ¿nos echamos una? No tío, siempre me acabas dando una paliza Eso es mentira Oh, vale Tío, casi te van a acabar las magdalenas No, porque chapajo en una fábrica de magdalenas Me pregunto si mi pony puede volar Oh Y ahora, patos Estaba a punto de decir lo mismo ¿En serio? Sí tío, oh dios, eso da miedo, ¿verdad? Estamos tan sincronizados Mamá, mamá, una tortuga Hola Ten sujeta esto Te voy a dar una hostia Hoy es el día al revés Oh no Oh no, no voy a pisarte esa vez Hola ¿No te cansas de ser tan absurdo? No, yo tampoco Adiós Adiós Adiós